Desde el año 1969, cuando aún se llamaba Paraninfo, las 1.500 sillas del Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo han sido testigas de las sonrisas satisfechas de los graduandos y las miradas orgullosas de sus madres. Sus proyectores de 35 y 16 milímetros han sido responsables de que ruede cine. Y sus tablas han sido escenario de intensos debates, encuentros con la cultura, la política, la academia y el arte. La U. Lugar es.